El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario de Lima se convirtió en el accionista mayoritario del Valladolid de la Liga Española al comprar el 51% de las acciones del equipo. Habrá cambios, habrá ampliación de servicios que funcionan, habrá cosas nuevas, habrá un poco de todo. Tenemos un año para planear todo. Poco a poco vamos a enseñar lo que vamos haciendo. Mejor que decir lo que vamos a hacer y ya está. Carlos Suárez Ureda, quien es presidente del Consejo de Administración del Valladolid desde 2001, continuará con las labores de gestión y representación institucional del club, a pesar de convertirse en un accionista minoritario. Esta temporada Valladolid ascendió a la Primera División de la Liga de España y tras tres fechas, el conjunto albivioleta lleva dos puntos y se encuentra en el lugar 16 de la tabla general. Esta es la primera vez que Ronaldo Nazario se convierte en propietario de un club. Notimex.